Saturno sigue en acuario. Ya entró a los últimos 10 grados del 10 días del signo y ahí se va a quedar hasta el 6 de marzo del 2023. Como eso sucede cada 30 años más o menos, es muy importante que definitivamente ustedes ahora compren un ramo de flores, una esquela funeraria, una lápida y entierren eso que definitivamente no han podido enterrar. O porque unas veces es porque los hijos están muy chiquitos y cómo me separo, otras es porque esta era la casa de mis padres, cómo me voy a ir de ahí, otras es porque siempre he estado en este trabajo y no sé qué más hacer. Oigan, la ley del destino está a favor de ustedes. Acaben con lo que tienen que acabar.